¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Esa fue la marcación de Mallorca! ¡Ahhh! 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 ¡Se pegó de nuevo al medio, un gran toque! Sí, Rartamo hablaba de todo, pero siempre tratamos de hacer algo distinto. En vez de charlar, nada más nosotros llevamos una pelota siempre, ¿viste? Y tratamos de hacer algo, un juego, no sé, alguna demostración de lo que saben. Sí. ¿Viste? Y parece que a la gente eso, como que le gusta, ¿no? Y hay que sacar ese casé, hay que sacar ese casé. Hay que sacar ese casé. 15 años después de aquella primera entrevista larga en la vida de Leonel Messi, de aquel primer sin casé que hicimos en Rosario, nos contactamos con este señor, primero lo voy a saludar, Leo querido. ¿Está bien? ¿Todos vimos? Para volver a verla juntos. No sé si te vas a sorprender, si te vas a asustar, si me vas a apuntar, no sé nada todavía, pero bueno, vamos a verla. La idea es volver a ver la nota y vamos charlando un poquito acerca de algunas cuestiones ligadas a lo que hicimos aquí en el momento. La verdad yo tampoco me acuerdo, igual después hicimos otra en el medio. Después hicimos alguna más. Pero de esa no, me acuerdo que lo hicimos, pero no de lo que hablábamos y todo lo que pasó ese día. Hicimos, mira, la de Castel de Fels en la playa que lo hiciste descalzo. Acá vi un montón de cosas con tu cara, con la cara de Ronaldinho. Vi hasta un librito de cuentos en la pulga y no sé qué, ¿lo viste vos? ¿Te gusta cómo está? El coso del Barça. No es hijo de puta que te dibujó. ¿Por qué? No sé, la carita que te hizo el peinadito. Parece tu viejo más que vos. Ah, pero son dibujos de cosos, ¿cómo se llama? Dibujos animados. ¿Y te gusta? A mi sobrinito le gusta. Más que a vos. ¿Y en qué cosas estás? ¿Dónde estás? ¿En toallas, en ceniceros? En el Barça de todo, hacen de todo. Cualquier cosa está en tu cara. Y lo más raro, ¿qué viste? ¿Qué te viste? ¿En un encendedor? Dijiste, mira esto, figurita, ¿qué es lo que hay? Porque tienen muchos productos, obviamente, en Barcelona. Pero, ¿dónde te asombraste verte? Al principio, cuando recién salían las cosas, en las tazas, que era lo primero que había salido. Después empezaban a salir todos, tazas, toallas, ceniceros, encendedores. Y después ya, mi vieja los colecciona. Vos no tomás el café con leche en la taza con tu cara, ¿no? No. Debería ser medio raro tomar. Ah, sí, tomo, tomo. ¿Tomás? Tengo un par ahí en casa y tomo, tomo. Hicimos una no-camp, antes del Mundial 2006. Jugar en esta liga, digamos, te asombran cosas todavía. Entrás a la cancha y decís, uy, este jugador yo lo veía en la tele y ahora lo tengo al lado, o lo tengo enfrente. ¿Te pasa eso? Sí, sí. Sí, porque, bueno, siempre lo miraba por televisión y cuando hay equipos todavía no jugué nunca en contra de ellos. Mirá vos. Y estar en la cancha y verlo de cerca, que te está marcando, que está por ahí cerca, a veces te sorprende. ¿Qué jugador, digamos, vos lo veías y te impactó tenerlo enfrente y dijiste, quiero la camiseta, viste, que a veces pasa eso? Sí, más que nada lo del Armadín. El Armadín, cuando fue más allá. Pero esa, yo creo que es la primera nota larga, lo hablaba una vez con vos, es la primera entrevista larga que te hicieron, que fue cuando volviste del Mundial de Holanda. Al, claro, al subventa. ¿Qué edad tenías hoy, 2005? Eh, dieciocho. Un pibito era así. Dieciocho, había cumplido dieciocho hace poco. Claro, porque era en invierno. Era en invierno y le hicimos, nos encontramos en el Monumento de la Bandera de Rosario. Quizá la gente no sabe, pero es un parque público. O sea, hoy es muy difícil, como vamos a encontrar una plaza. Que hoy sería más complicado. Más complicado. Más complicado. Pensé que era el de gorrito, no era el de gorrito. Cuando me dijiste, tenía gorrito. Era mi hermano ese. No, ese, vos tenés... Capucha. Capucha. ¿Se están volviendo locos o no? ¿Ya se estrenan entrando o no te reían? Ah, no decía nadie. ¿Quién es el pibe ese? Ah, tenía dieciocho años, recién había cumplido a dieciocho, la verdad que... Es raro, aparte no me gusta verme a mí. ¿No te gusta? No. Y más en esa época. ¿Por qué no? Después de tantos años. Escuchame la pilcha. ¿Qué decimos de la pilcha? Ah, bien, era lo de la época. Creo que estoy bien. Camperita de jean, capucha. En un momento dijiste la palabra vaquero. No se usa la palabra vaquero ahora. Capaz que en aquel momento se usaba. No, ¿cómo no? No se usa vaquero. ¿Se sigue usando vaquero? Sí, ¿no? No sé. ¿Vos sos el que usabés? Sí, vaquero, ¿cómo no? ¿La moda le das bola a la moda o no? Me gusta, me gusta. No soy fanático de la moda, pero me gusta el tema de la ropa y de qué me pongo. Escuchame, ¿habías venido con tu viejo y uno de tus hermanos? Y Matías creo que estaba, sí. No lo vi bien, pero no sé quién más estaba. Mi viejo y Matías lo vi ahí, seguro. Bueno, vamos a seguir mirándola. Acá de chico, ¿todo el día estabas con la pelotita o no? Sí, sí, de chiquito. De chiquito ya estaba con la pelota. No, me gustaba. Otra cosa no era ni con los juguetes ni la play. Ahora la play cuando vamos, concentramos y hacemos esas cosas. Si no, tampoco juego. Sí. Era todo el día con la pelota. Fui a Neubel porque mi hermano juega a Neubel. Sí. Y bueno, conocí a los técnicos, todo. Y habló para que vamos a darle una prueba. Sí. Así que me llevó, jugué, todo. Y el primer partido ya me dijeron que sí, que piense. Y empecé a jugar. Pero vos me la contás muy simple. El primer partido, a ver, contame cómo fue. ¿De qué jugaste y qué hiciste? Porque capaz que me decís, bueno, no. El primer partido hice cuatro goles y me lo contás como si nada. El primer partido ganamos cuatro a cero. Hice dos goles. Ah, ¿verdad? ¿Viste? Sí. Y bueno, ya después empecé a practicar. Porque fui directo a un partido. ¿Jugando de qué? ¿De diez? Sí, de diez. Era cancha siete, era. Claro, está bien. Jugaba arriba. Jugaba arriba de todo. Mirá. ¿Te acordás? ¿Te acordás que hiciste dos goles? El primer partido. No, ni me acuerdo. ¿Hoy no te acordás? Hoy no. En esos momentos hacía menos tiempo. Hoy ya nada. Después ya vi un montón de cosas como para acordarme. Aparte soy malo para el tema de los recuerdos, la memoria. ¿Ah, sí? Sí, tengo que... Me tienen que llevar y recordar para cosas. Claro, claro. Si no, recorrer yo... Bueno, pero ahí lo decís vos. Sí, ahí me acuerdo. Pero si no, me cuesta recordar cosas. O sea, si yo me digo, te di cuenta Leo que hiciste 895 goles y tanto... Vos decís, yo no me acuerdo nada. No, la verdad que no. Por ahí sí, si me llevaba al momento y a lo que pasó ese día, ahí sí, me viene. Pero si no, me cuesta. Soy malo para la memoria. Bueno, en las últimas horas dijiste que el mejor gol de tu vida es uno de cabeza. Siempre lo dije, que los goles para mí eran, más que lindo, los goles importantes. Ah, claro. Y ese fue en la final de Champions. Era cerrar el círculo con Guardiola. El último partido donde ganábamos los tres que nunca se había hecho. Y bueno, redondear un partido espectacular contra el Manchester. Si tenés que hacer el podio, los tres, el uno, el dos y el tres. Ese es el uno. ¿Los otros dos cuáles son? ¿Getafe va? No, el de Madrid, el semifinal de Champions. Si tenemos que poner un tercero, ¿se te viene uno a la cabeza? No, tendría que revisar. No, y el día que tirás a Guatenes, ¿ese no va? Ah, con el Bayern también. ¿Qué hiciste a Guatenes? ¿Le empujaste? ¿No? Se cayó de cabeza. Sí, hizo un mal paso. Yo justo salí para un lado y rápido arranqué para el otro y medio que descoordinó él y bueno, termina. Es muy grandote. Termina cayendo por eso. Está el otro que hacés, el del pase de Iniesta que la levantás cortito. Contra el Arsenal. Eso es terrible. Eso también está bueno. La verdad que esto, ahora tanto, a ver cómo es. ¿Cómo mierda es esto? Vos además que yo, nada. Si no me caja. Tenés que poner el código. ¿La querés manejar vos? Manejá la vos. Tomá, tenés la vos. ¿Y eras hincha de Ñu? Sí. ¿De Central? ¿O de Boca, River? No, no, siempre de Ñu. De un chiquito hincha de Ñu. Sí. Toda la familia somos Ñu. Menos mi hermano que es el único que salió de Central. Ah, todo Ñu. Te lo dije en su momento y hubo una época que decían que era de River o de no sé. ¿Qué decían eso que era de River? Creo que por cómo festejé el final de... Mirá esto, escuchá esto, mirá. Con la selección argentina. Escuchá. Pero que en tu equipo, este... Tenés jugar en Boca. Boca. No, primero a Ñuvel, después vemos. ¿Pero todavía juegas en Ñuvel? Sí. Le decís vos, no, Boca no, Ñuvel. Ah, sí. Es algo que de chiquito siempre me imaginaba. Iba a la cancha, estaba en la tribuna, había la gente, el equipo, cómo se veía. Bueno, eso no cambió, eso lo sigo pensando. ¿Viste? Es algo que me debo a mí, te decís. Sí. Escucháme, pero aparte pasa que te dicen de Boca, vos decís de Ñuvel, no. En algún momento, como vos decías, te dijeron que eras de River, pero vos decís de Ñuvel, siempre. Ah, te decía, el tema ese de River, creo que cuando jugamos al final de Mundialito, que yo medio que no lo festejé al gol, empezaron a decir que era hincha de River, y después otro club, no me acuerdo quién, qué dijeron. Independiente, te vi sacar una foto con la verdad de Independiente. Ah, yo estaba con la camiseta de Independiente. Bueno, yo en esa época andaba con camisetas que me gustaban, y en esa época de Independiente, de Rinder, de La Blanca, con los diablitos, eso. Sí, sí. Estaba muy buena. Y bueno, un día me agarraron, la foto que sale, salgo con esa y también empezaron. Bueno, pero no, obviamente, fui siempre a Ñuvel y sigo siendo. Aparte hay un video que vos sacás en un viaje egresado que decís, aguante la guante y aguante la lepra. Claro, porque estaba el programa ese de La Guanta, que estaba ahí. Que estábamos diciéndolo con Souto. Y bueno, todo el que pasaba por una cámara decía, aguante la guanta. Aguante, aguante, es verdad. Ya, ¿me te hubiera gustado jugar en Ñuvel Central? ¿Lo soñaste una vez? Sí, sí. Me he soltado jugar en el fútbol argentino en general. Sí. Porque era lo que había yo chiquito. Y como digo ahí, yo iba a la cancha siempre con mi viejo. He ido a la platea, he ido a la popular. Y ver lo que era eso, era impresionante. Pero sí, obviamente, aparte de jugar un Clásico, eso debe ser terrible. Pienso que vos jugaste siempre Real Madrid-Barcelona. ¿Se pueden equiparar o está muy lejos todavía un Boca-Ree comparándolo con un Real-Barça? No, más o menos lo mismo. Lo que pasa es que la gente lo vive diferente. A nivel deportivo, a nivel de partido, es lo mismo. Lo que pasa es que la gente en Argentina está mal loca por ese tema. No ganar el Clásico significa muchísimo. Acá querés ganar, pero si perdés, no pasa nada. Ahí no podés salir de tu casa, prácticamente, si perdés un Clásico. Estamos tan locos que tuvimos que jugar una final en el Bernabéu, imagínate. Una locura, ¿no? Lo que estamos diciendo es que no podés salir de tu casa si perdés un Clásico, pero realmente es así. Qué locura. Uno no se pone a pensar cómo vivimos casi con un desborde absoluto el fútbol nosotros. Sí, la verdad que es todo, todo el fútbol en general. Bueno, Rosario también. Rosario es bravo con el fútbol. No, no. En Argentina me refiero, porque todos los Clásicos son iguales. Sí. El de Rosario, el de Córdoba, el River-Boca, el que ponga, todos se viven de la misma manera. Es verdad. Y el fútbol en general se vive. Obviamente el Clásico es un plumá, pero el fútbol en general lo vive de esa manera la gente. Y bueno, toda la locura que vive el día a día lo lleva también al fútbol y termina siendo un desastre. Imaginate el Libertadores. Si vos hubieras jugado un partido por Copa Libertadores también. Vas de visitante un miércoles en la noche de Copa Libertadores, cae Messi. Y explota el país que sea. Bueno, nosotros lo vivimos en la eliminatoria. Si bien es otra cosa, nos tocó ir a la eliminatoria a jugar por toda Sudamérica y el Bravo también. Sí, claro. No te dejan dormir, pasas la noche tirándote de todo en los hoteles y… Mucha pelota. Con los petardos, ¿no? Ya está. Debe caer 70 eso. Y por la Libertadores, un partido de Libertadores obviamente es mucho peor todavía. ¿Jugás más enojado cuando te tiran petardos o te cuesta tanto descansar que te cuesta? No, yo te digo, la verdad, duermo. No tengo problema. A mí me puede pasar un camión por el lado que no tengo problemas. Duermo, así que no me afecta. Pero hay compañeros, jugadores que sí, que al mínimo ruido les cuesta dormir, o se desvelan y lo sufren. Bueno, vamos a ir viendo. ¿Ya te parás el código? No, no lo vi. Esperá, todo tuyo. Poné play, a ver. Uno se divierte estando a ese nivel jugando al fútbol o ya está pensando demasiado profesional. ¿Se entiende lo que te digo? No, no. Yo me divierto todavía. Y más con los jugadores que jugás. Claro. Ronaldinho, Deco y todo. Te cagás de risa. Vos fijate, Ronaldinho sigue cagando de risa. Sí. Se divierte todos los partidos. Yo también me divierto, aunque no juegue mucho todavía. Claro. Jugás poco. Recién empezaba. Estás así peloteando con Ronaldinho, con Deco. Te quedás mirándolos a ellos, tipo mirá las cosas que hacen con la pelota. Sí, sí. Sí. Y también me puse con eso un par de veces. Sí. En los partidos, nos ponemos varias veces Deco, Ronaldinho y yo. Jugamos con una pelotita chiquita que hay ahí. Sí. Sí. Y empezamos a hacer jueguitos y las cosas casi nos ayudó. Pero me dijeron que el mejor es el argentino los tres. Ah, no. Más bien, seguro. ¿Sí? ¿Pero vos tenés goleador o más jugador, armador? No, más armador, más armador. Menos mal. Me gusta más. Me gusta más. Arrancá más. Vos dijiste en aquel momento, yo me siento más armador que goleador. Menos mal. Hiciste dos millones de goles. Pero siempre lo digo y lo sigo pensando, que no soy un goleador de esos. Típico, ¿no? Sino que... Nueve áreas nosotros, claro. Me gusta más venir atrás, estar en contacto con la pelota y crear. Pero también me gusta llegar y hacer goles. Pero no es que vivo el gol como delantero. Me gusta hacer goles, pero también me gusta estar en contacto con la pelota permanentemente. Si pasa mucho tiempo sin que la toque, me voy y prefiero estar cerca siempre. Aprendí a regularme dentro del partido y a encontrar el momento. Por ahí hay momentos del partido que no tengo que entrar o no toca en ese momento que participe. Y espero que llegue el momento que pienso que es más adecuado para intentar de hacer el desgaste físico ahí. Estás más cerebral. Estás como más pensante, parece. Antes era como que la pedías siempre y eso te genera también otro desgaste. Sí, creo que fui creciendo en eso también, en leer mejor los partidos, en saber cuándo, en qué momento participar y en qué momento, en dónde, sobre todo, ser efectivo, ser determinante. Y de a poquito creo que eso con los partidos y el tiempo lo fui ganando también. Mucha gente nos dijo esto. ¿Van a hacer a Messi? Sí, yo lo quiero escuchar, pero yo quiero que me muestre cosas con la pelota, que me muestre algún chichi, que me muestre algo. No se hace nada. No, no, si no se va a hacer nada vos, cortá la nota, vamos, vamos, porque... Te dije ya, si te dije que no sabías hacer nada vos. ¿Cómo no se va a hacer nada vos? Te anticipé, ¿viste? Vamos, vení, va por las dudas. Ah, aparte estuvo vaquero. Vamos a hacer algo con la pelota, demostrame si le pateamos un rato. Yo te la voy dando, yo no hago nada porque... Si toca hacer Ronaldinho. ¿Qué hace Ronaldinho? ¿Está loco? A ver, vamos a hacer una... Vamos a hacer un par. Diego hace mucho una, la que tira cortita y sigue con el pie, ¿esa sale? Si no sale por el vaquero. No, pero para, 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 igual te voy a decir algo. Como lo editamos, probala porque va a terminar saliendo. Y las zapatillas también son jodidas para ese jueguito. Ah, bueno, menos mal. Menos mal porque le costó hacerla, ¿eh? Ah, listo. Se está haciendo un humilde, ¿no? Le salen todos y se hace que no le salen. Ah, claro. Vamos, ¿eh? Allá está el monumento, ¿no? Seguí parando para el otro lado. ¿Cuánto hace que no le tocaba, Leonel, la pelota? Del... ¿Del mundial? ¿Del mundial que no jugaba? Sí. O sea, jugaste, estás jugando para sin cassette. Ajá. ¿Y jogging? Sí. Ah, bueno. ¿Ahí? Ah, ahí está. ¿Sabes qué me dijeron...? ¿Vienes con la respiración para seguir hablando o no? Sí. Igual estás sin pecado, eh. Escuchame, qué cara de pibe que tenía. Tres meses. Sí, tengo. Tres meses. Tres dos ahora. Pasa el tiempo. Me decís, tres dos, como si estuviera 60. ¿Qué hago yo? ¿Me tiro abajo en el camino? No, bueno. Pero ahí tenía 18 años. Tres dos y... con un montón de partidos, viaje encima. Claro. Uno lo nota. Tenías un corte medio Rolling Stone, medio Stone, ¿no? No tenías tatuajes, no tenías barba, una carita de nene. No tenía hijos, no tenía nada. No tenía pibe. No tenía... No tenía Champions, no tenía... Te faltaba todo en ese momento. Pero estaba... Me imagino que ahí estaba lleno de sueño también. Sí, de ahí empezó todo. Fue... Al principio, ahí venía de... de uno de mis mejores recuerdos a nivel deportivo. Desde el Mundial Sub-20. Claro. Que fue... Fue una experiencia inolvidable para mí. Y... La verdad que en ese momento no... no soñaba todo lo que... lo que viví después. Fue mucho... más grande de lo que hubiese... podido llegar a imaginar. O sea, que aquel pibe... no soñaba a este Messi. No. No, la verdad que... lo mío era mucho más... Humilde. Sí. En ese momento... que... no llegaba a pensar todo lo que... lo que me tocó vivir después. Qué lindo. Qué lindo lo que decís. Sí, bueno. Sí vos. Ponele, ponele. ¿Vos? ¿Cómo es que caes en Barcelona? Porque en algún caso escuché... No, no sé si él les tenía... o estaba enfermo, cuando era chico. Después de otro caso, escuché no. Consiguió el laburo el viejo y se fue... ¿Cómo fue? Sí, en realidad era dos cosas. Yo tenía un problema de crecimiento. Sí. Tenía la hormona dormida. Sí. Y... Como que no crecía, digamos. Claro. Iba a crecer, pero lento. Iba a ser muy despacio. Sí. Entonces... Tenía que hacer un tratamiento. Todos los días me tenía que poner una inyección en las piernas. ¿Todos los días? Todas las noches. ¿En dónde? ¿En el MUL? Sí, en los MUL. ¿Una en cada arma? Una por día. ¿Durante cuánto tiempo? Dos años estuve haciéndolo. Ah, tremendo. Dos años. Primera valían. Después ya me... Ya te acostumbrás. Sí. Y lo sentía. ¿Pero te quedan las marcas? No, no. Qué pregunta boludo la mía, ¿no? Te quedan las marcas. Era chiquitita la aguja. Te la hago, ¿no? Sí. Hay mucho. La verdad que hay mucha gente que pasa por ese tratamiento. Pará. Vamos a hacer que le ponen la pausa acá. Ahora... Pero ahora te ve... Tenés otra contactura física también. No sé si en altura, pero te has hecho un toro. Ahí eras otro físico. Sí, sí. Ahí no... Bueno, recién empezaba. No había trabajado ni físicamente, ni tenía partido. Nada. Era lo que era. Era un pibe que... Que... Que recién... Recién arrancaba. Y bueno, después... El cuerpo te va cambiando también. Sí. A medida que vas cumpliendo años. Te va creer... Va siendo más grande. Eh... Y vas trabajando en otras cosas. Va... Cada vez salen más cosas nuevas de... De trabajo de... De fuerza. De cuidado. Comida. Eh... Todo eso evolucionó mucho en los últimos años. Se le da mucha más importancia que... Que en ese momento quizá. Y bueno, todo... Todo ayuda para... Para el día del partido llegar a lo mejor posible. Debe haber sido bravo también. Para un pibe chiquito darse todos los días una... Una inyección en las piernas, eh. Sí, sí. No es fácil. No es fácil, pero... Pero yo siempre fui muy... Muy responsable. Me acuerdo que... Que era un... Un... Una cajita así. Donde adentro tenía una lapicera y tenía que estar siempre en la heladera. Ah, mira vos. Y yo me iba a dormir a casa de amigos, todo. Y siempre me iba con... Con eso. Lo dejaba. Mis amigos ya sabían que... Que la noche... Me tenía que poner eso. Incluso me... Me avisaban ellos que no me... Que no me olvidara. Así que era... Era algo... Después terminó siendo algo normal para mí. Claro. Rutinario. Sí. Y no... No me afectó nada, obviamente. No, al revés. Me ayudó, sí. Y... Pasa mucho, chicos. Escuché muchísimos casos de eso. Y... Y... Y sí, al final... Al principio es chocante, sobre todo para los padres, que son lo que... Lo que más lo sufren en realidad. Porque es un tratamiento que se arranca de... De... De chico y... Y te da cosa, ¿no? Verlo tan chiquito que se tenga que pinchar. Yo arranqué con... Eh... Once, doce años, creo. Hay muchos que arrancan mucho antes más todavía. Y... Para los padres es chocante, pero bueno, es un bien necesario para... Para el futuro. ¿Eran duros para jugar? ¿Cómo son allá? ¿Te cagaban una patada? Digamos, ¿cómo era? Sí, claro. ¿Llegaste vos? Mira, yo soy un argentino. Este que vengo acá con mi familia, quiero probarme acá en Barcelona. Eran grandote, duro. Sí. Y... Y medio forro también. ¿Por qué? Sí. Porque nada... No te daba mucha bola, ¿viste? Encima hablaban en catalán. Claro, eso te mata. Estaba en el vestuario ahí, no entendía nada. Hablaban todo catalán. Sí. Pero después, los primeros meses, las primeras semanas, meses, que no tenía mucha onda con los pibes. Y después una vez que los conocés, que se abren, ya otra cosa. ¿Y ahora aprendiste en catalán? No, pero lo entiendo todo. O sea, que si alguno, por ejemplo, en una boluda de estudio, estaban hablando dos pibes y te están bardeando, en catalán vos entendés perfectamente lo que te están diciendo. Antes capaz que no. Antes a lo mejor me decían de todo y no cazaba a uno. Claro, claro, claro. Ahora sí entiendo todo y... Pero no lo hablo. No lo hablo porque, qué sé yo, por vergüenza, quizás. Yo creo que si me largo a hablarlo, me parece que lo hablaría, pero igual vamos a hacer la prueba. Y vos sabés que me contaban los pibes, el técnico que estaba ahí. Sí. Le decía, le decía a los mismos chicos, le decía, este que viene de afuera, no se puede quedar acá. ¿En serio? Hay que cagarlo a patadas. Y después me contaron, viste, los pibes. Eso me acaba de reír, pero... y el técnico nunca se enteró de nada. ¿Y está este técnico todavía? Sí, está ahí. ¿En inferiores? No, pero bien, bien con el tipo. ¿Nunca se lo dijiste, no? No. Un visionario el tipo, ¿eh? Después contrabas a la cancha, ¿te la hacían sentir también? Sí. ¿Sí? Sí, en la cancha también. Te daban, no te la tocaban en los partiditos. Te forreaban. Sí. Te gritaban, por ahí te mandaban una cagada y te quedaban a pedo. Claro. Estaban y... Pero pasa en todos lados eso. Cuando te vas a probar, llegan los nuevos, uno no quiere que se quede, que le va a quitar el puesto alguno de tu amigo, pero después una vez que está adentro, ya está. Cuando me entro a la cancha ni pienso en eso. Juego nomás y intento divertirme, que era lo que hablábamos antes, no me pongo a pensar eso. ¿Algún técnico, algún técnico, algún técnico, algún técnico que hizo hacer lo contrario? Te dijo, pibe acá no me venga a aludir, vamos a hacer otra cosa, jugué de primera. ¿Algún vez te pasó? Cuando llegué a Barcelona. ¿En serio? El mismo técnico ese que dijo. ¿Este mismo? Tiene todo ese. ¡Termendo! Él dijo, hay que largar antes la pelota. Sí. Vamos a jugar dos toques, dice, y no mareé tanto, me dijo. Y vos en ese momento calladito. Nada, sí, pero ni vos, después estaba a la cancha y hacía lo que siga. Así fue también, los primeros años no jugaba nunca. Claro. Cuando estaba con él no jugué casi muy, no jugué nunca. ¿Pero ahora no pasa y no le tiró un caño o no? Nada, lo veo poco, lo veo poco porque ellos practican a la tarde y en otro lado. ¿Es tu mejor amigo en Barcelona que calculó este? ¿Este? Estás preguntando, pobre técnico. Todas juntas tenía. Fuiste de la Celeste y Blanca. ¿Qué sentiste? Casi no haber jugado la primera un equipo y ya jugar para la Selección Argentina. Me imagino que debes ser bastante hincha de la Selección Argentina. Sí. Aparte es un sueño. Siempre dije que yo quería jugar en la Selección. Estaba allá y más cuando está lejos. Cuando está lejos, más ganas todavía. Y cuando estaba allá, cuando recién llegaba pensé que iba a ser dificilísimo, como que la gente no me iba a conocer, que a lo mejor no me seguían. Y bueno, fue cuando estuve ahí y pude jugar ya. Era un sueño porque estaba jugando en la Selección. Y ahora Pekerman está diciendo con más fuerza que es un honor tener un pibe como vos, que está buenísimo que haya un chico como vos, que todavía juega en la Juvenil pero que tenga tanta proyección para jugar en la mayor. Eso te debe dar también una gran alegría. Sí, seguro. Y es muy importante que lo diga el técnico. Lo dice el técnico y bueno, vamos a ver si se da y puedo estar ahí. De chiquito decías que era tu sueño vestir la celeste y blanca. Sí, fue siempre así y en ese momento era verdad lo que decía por ahí. Era más difícil que un chico de 15, 16 años se conozca que esté jugando afuera. Hoy sí, hoy se sabe todo y es mucho más sencillo que llegue en información. Pero en ese momento fue complicado, hicimos mucho nosotros también para poder jugar, para que yo pudiera jugar en la Selección y que la gente de la Selección sepa de que había un chico de 15, 16 años jugando de 15, 14 en el Barcelona. Y pensá que alguno capaz que cree que no la sentí tanto, ya quedó claro. Lo hablamos en la radio no hace mucho con Martín y vos haces hincapié en esto. Yo quiero seguir ganando cosas, yo quiero seguir jugando. No me bajo de la Selección. Ese amor que tenés por la celeste y blanca es muy fuerte, Leo. Pasan los años y mirá, mirá esa nota. No es que ahora lo decís para quedar bien. Lo dijiste cuando tenías 17 años. Sí, que siempre fue así. Lo que pasa es que me tocó vivir muchísimas cosas antes de la Selección. Y bueno, tuve que convivir con muchas cosas que por ahí no eran justas. Pero bueno, al final yo siempre lo intenté, lo sigo intentando. Llegamos al final del mundo, al final de Copa América, que no es poca cosa. No todo pasa por ganar, ¿no? Creo que durante todo ese tiempo hicimos muy feliz a la gente también que seguía la Selección. Tanto en la etapa eliminatoria como en el Mundial y en la Copa América. Fue un dolor muy grande para todos, pero llegamos hasta el último partido y tuvimos a nada de poder conseguirlo. Ahora tenemos una oportunidad más. La última creo que terminamos siendo una selección fuerte después de muchos cambios, de muchos chicos nuevos, de una camada nueva que no es fácil de adoptarse y arrancar. Y al final de esa Copa América creo que subió una gran selección. Los amistosos posteriores creo que fue en crecimiento y ojalá lo siga haciendo hasta la próxima Copa América que es dentro de poco. ¿Cómo estamos ahora con la selección? ¿Estamos bien con el Jaloni? Vos no te bajás ni loco, vos seguís. Yo sí, y creo que lo que dije recién, creo que de la Copa América, en esa misma Copa América, en la última de Brasil, se creció muchísimo durante la competición y lo sigue haciendo nuestros amistosos. Creo que aparecieron muchos chicos nuevos también. Yo todavía no pude volver a estar por el tema de la sanción, pero obviamente lo vi, lo seguí y sé que aparecieron y convocaron muchísimos chicos nuevos. Y creo que está bien armado, se está armando bien para la que viene, aparte es en Argentina, o parte de la Copa de San Argentina y creo que hay que aprovechar eso también. Antes de seguir, ya que dijiste la sanción, ¿hablaste alguna vez con Gary Medell? ¿No? ¿Nunca te hablaste por teléfono o nada? No, no. Vos tenías cara de que no entendías porque te opeteaba, ¿no? No, pero bueno, también sé que él es así y que siempre lo vivió de esa manera dentro de la cancha y siempre fue al límite. Después hablando con Arturo, siempre llevábamos la conclusión o pensábamos lo mismo, ¿no? Que cuando entra en la cancha lo vive de esa manera, pero después es una persona totalmente diferente y no pasó nada, quedó ahí. Muy bueno que dijiste hace un ratito, dijiste algo de la gente fue feliz igual aunque no ganamos cosas, casi como diciendo, es importante el recorrido, no es nada más que ganar algo. Está bueno ganar, obvio que está bueno ganar, igual ganaste todo con el Barça, pero el recorrido también está bueno. Sí, esa eliminatoria, nosotros arrancamos más o menos con Alejandro y después del partido de Colombia que terminamos ganando allá creo que dos a uno, dos a uno terminamos que empezamos perdiendo también, terminamos al final del primer tiempo uno a cero y lo damos vuelta y a partir de ahí no perdimos más, jugamos contra todo y no perdimos. Y llegamos hasta la final del mundial sin haber perdido un partido me parece, no recuerdo bien. Jugando muy bien la final aparte. Y jugando contra todos en los amistosos, haciendo un mundial de menor a mayor, creo que... Siempre le dije que fue una de las mejores épocas para mí en la selección por lo que vi todo eso ¿no? Porque cuando ganás se vive de otra manera y se disfruta más y se hizo un grupo espectacular y teníamos a Alejandro y el cuerpo técnico que era impresionante la manera de ser y todo eso hizo que fueran las cosas como fueron y que nosotros disfrutáramos del día a día. Vamos, te miras casi con timidez, que te veo la cara, te miras con... No me gusta, pero por eso me gusta. Te miras con timidez, mirá. Menos mal que me quiere, porque si no me ha dicho que no la nota. Sí, sí, me da vergüenza. Nunca había una entrevista así mía, después de haberla hecho. Te siente un pibe que es jugador del Barcelona, va a jugar al mundial y el primer partido por ejemplo queda afuera. Uno no dice, yo estoy para jugar, ¿te pasaba eso? Sí, tenía una bronca ahora. Pero igual que todos los chicos estaban en el banco, queríamos jugar y no nos gustaba hasta nadie en el banco. Pero no, aparte ya había hablado con Ferraro, me había dicho que cuando estábamos acá en el periodo que el primer partido iba ahí al banco. Así que, que más o menos ya me iba haciendo la cabeza. ¿Te fuiste caliente? Sí. ¿Sí? ¿En qué partido es que te saca y pones carita de...? Mucha. Me ha enganchado justo, ¿no? Me pones cara de la puta madre. Me ha sacado, viste. ¿Y cuál te la bancaste? No puteaste ni nada, pero... No puteé. No puteé. Obviamente, no, no me gustaba salir y no me gusta salir. Es más, prefiero entrar y jugar menos que tener que salir de un partido. En serio, prefieres ir al banco y decir, bueno, entro 40 minutos, juego 40 minutos y no salir. Sí, sí, prefiero. Prefiero. ¿Seguro? Sí, sí, lo prefiero porque muchos partidos se definen al final. Muchos de los partidos, o casi todos, al final encontrar más los espacios, la gente está más cansada y se disfruta más del último minuto que los primeros minutos, que siempre son partidos trabados, con pocas situaciones, poco espacio. Por eso prefiero entrar a disfrutarlo a tener que salir y perderme, creo que, lo mejor. Escuchame, nosotros muchas veces tratamos de recrear alguna situación. Tenía la pelota ahí en la mano. Contame más o menos cómo fue ese gol y nosotros lo ponemos en imagen. Contame más o menos cómo te vino el pase, cómo definiste, si querés hacerme un arco ficticio acá que no hay, o ahí tenemos un arco, suponete. ¿Vos te parás cómo fue la jugada? Sí, fue una pelota que queda picando acá. Fui a chocar con un defensor, la gano, la toco así para atrás para Ronaldinho, y me quedo parado acá esperando. Y te sale el arquero, yo hago de arquero, digamos, te estás saliendo, ¿no? Sí, pará, no, no, pará. Ronaldinho, la quería definir. Cuando pegaba picando, amagué a pegarle fuerte y la tiré por arriba. ¿La amagaste ahí? Sí, porque amagué a pegarle fuerte y la toqué por arriba. Y el primero fue más o menos parecido, a mí me gustó más el primero. ¿En serio? El que te anula. Claro. Lo había decido un ratito antes. No, porque hacés 12 días y te cobran uno solo. Lo miré al lin en la punteada, le pegué una bronca. ¿En castellano? Ah, en castellano. ¿En argentino? Sí, en argentino. ¿Te acuerdas aquello, sí, del primer gol? Sí, obvio. Eso no se olvide, ¿no? Ah, sí, sí. Me acuerdo de los dos, del que me anularon y del que valió, sí, de los dos, obvio. Yo digo que, yo, es una opinión personal, que el mejor socio que tuviste en tu carrera deportiva es Luis Suárez, pero Ronaldinho también era un lindo socio, calculo que también para tenerlo afuera, ¿no? Sí, obvio, sí. A mí, siempre lo dije, Ronaldinho me ayudó muchísimo porque yo entré al vestuario de ellos con 16, 17 años y ver todos esos motros y entrar ahí era complicado y siempre él y todo en realidad, ¿no? Pero él como que me apadrinó y me hizo sentir cómodo y que me soltara. Después de entrar en la cancha, obviamente, me encantaba y lo buscaba siempre, pero, claro, fueron pocos años los que disfrutamos juntos. Jugamos muy poco tiempo juntos. Con Luis ya hace como cinco años que estamos jugando juntos y en la época Ronaldinho yo no jugaba tanto, tampoco, como lo ahora que jugamos cada tres días. Son muchísimos más partidos y te vas conociendo más, vas jugando de memoria y otra cosa. Se me hizo gustado, obviamente, jugar mucho más tiempo con Ronaldinho el que lo hizo. Hace no mucho le hicieron una nota a Ronaldinho y a Ronaldo juntos y el periodista en Brasil les dijo ¿Quién de los dos hacía las mejores fiestas a la noche? Y los dos dijeron Ronaldo. Ronaldo dijo yo y Ronaldinho dijo Ronaldo. Y Ronaldinho igual debe hacer divertido también afuera. Sí, ellos son unos fenómenos para eso, la verdad, que disfrutan mucho la vida y sí, son unos fenómenos. Ronaldo hubiera sido un buen compañero para vos futbolístico, me parece, con la bestia que era el gordo. ¿Lo viste mucho? Ronaldo era un fenómeno. Siempre dije que lo delantero que yo vi para mí fue el mejor de todos. Lo que vi yo jugar era impresionante. ¿Es verdad que sos muy calentón jugando? Uh. ¿Muy calentón? Muy calentón. Porque se te ve tranquilo. Sí, pero nada, no me gusta perder nada. Sí. Me calentaba con Sergio y estaba en la pinza. ¿Sí? ¿Con Agüero? Sí. ¿A qué? ¿Jugando a qué? ¿El Playstation? A la play. Terminábamos peleándose. ¿En serio? ¿Pero de enojo de verdad que te quedás así un rato sin hablar? Sí, sí, sí. Sí, nada, los primeros días jugábamos y nos cargábamos. Nos cargábamos. Cuando ganaba, te la tenías que aguantar. Sí. Hasta que un día nos calentábamos más dijimos, jugamos pero no nos cargábamos. De gana, gana y que no. Pero sin mirada, sin cargada. ¿Y se cargaron igual? Sí. Estaban las cargas. Claro, porque aparte le decís, bueno no nos cargamos pero capaz que lo mirabas hasta vez, viste. Se me cayó el chivo. Pero mira tipo, no te digo más nada. Tanto. Aparte con el Kun tenés una relación de amistad que, no sé, se pueden putear y después no hablarse. Sí, sí. Son muchos años juntos. Bueno, desde esa época. Ahí nos conocimos hasta el día de hoy. Pero sí, en tema de lo que fuera. Y juego, querés ganar a todos. La verdad que hoy no. Hoy ya no jugamos más, ya hablamos más, tomamos más más. Es otra cosa la habitación. Igual lo encanaste. ¿Eh? Que sacaste la foto durmiendo y lo mandaste encando. ¿Qué te dijo cuando se despertó? ¿Qué hiciste? ¿Qué hacés, hijo puto? ¿Aquí hiciste que me están escribiendo todo? No entendía nada. Pero... ¿Te habías pensado o no? Dijiste lo mando. Claro. En el momento estaba al pedo. No se levantaba y... Pero la verdad que siempre se levantaba. Levantábamos temprano, tomábamos mate. Hoy es otra cosa la habitación. Es uno de los mejores amigos del fútbol de la vida, me parece Kun, ¿no? Sí, sí. Como te dije, lo conozco desde los 17 años. Muchísimo, muchísimo tiempo y... Y tenemos una relación espectacular. Si bien no convivimos... Claro. Mejor. ¿Qué quieres convivir con el Kun? Claro. Te decía recién con Luis. Llevo 5 o 6 años, pero estamos todo el día juntos. Convivimos el día a día. Claro. Encima de las familias que se llevan bien. Tienen nenes de la misma edad. Hacen más o menos todo lo mismo y... Y vivimos... Vivimos juntos, así que... Que... Vivir el día a día hace que la relación sea... Más fuerte todavía, pero obviamente con el Kun... Tenemos una relación de amistad grande porque son muchísimos años. ¿Esta es o cambia? No sé, cámbiala si querés, cámbiala vos. No sé si esta es la que vimos. No, esa es la que vimos. Esa es la que vimos. La que viene ahí. ¿Es verdad que... Que la abuela Celia... Ahí está. Una vez encará un técnico, que es tu abuela... Y lo puteó porque no te ponía, algo así? Sí. ¿Cómo fue eso? Fue... Tenía cuatro años yo. ¿Cuatro años? Y... Y jugaba... Jugaba Grandoli en la categoría 86, un año más que yo. Sí. Sí, 86. Y... Y... Y faltaba un jugador. Y mi abuela decía, ponelo. No, le decía. ¿Era muy chiquitito? Sí. Sí. Una porquería. Una porquería esa es la palabra. Ponelo, le decía. No, no. Chiquitito. Dice, no puede jugar. Ponelo que te va a salvar el partido, le decía. No, no. Y empezaron a discutir. Empezaron a discutir. ¿Te hablaba la abuela entonces? Sí. Entonces terminaron discutiendo, cambiaron un par de palabras. Y después me puso al final del tiempo. Ah, ¿te puso? Me puso. Y le vio piña a la abuela, ¿no? Por las dudas. Y... Y hice dos goles el partido. Y después no le dijo... ¿Viste que te dije? Nada, le dijo nada. Salía de la cancha el técnico así, lo miraba. Se quedó así. ¿Y la abuela? La abuela. Mi abuela vivía en ese club porque íbamos... Mi hermano más grande estaba... Ah, estaban todos. Claro. Yo que era el más chico y estaban mis primos, mi otro hermano. Estaban todos. Pasábamos todos los días ahí en Grandol y los... Y los fines de semana más todavía. Íbamos a las 7 de la mañana, quedábamos hasta las 10 de la noche. Mirá vos. Era... Era una época muy linda eso también. Lo recordás con alegría, ¿no? Sí, porque era... Bueno, el típico club de barrio donde va siempre la misma gente y... Y... Y bueno, teníamos un grupo de amigos muy grande. Muchos festejos son para la abuela también cuando mirás para arriba. Sí, porque ella... Disfrutaba de llevarnos a jugar a la pelota, de... De pasar estos fines de semana con... Con nosotros viendo el fútbol y bueno, no tuvo... La suerte de poder... De poder verme siendo profesional. Qué pena, mirá qué pena. Igual viene apretando los técnicos la abuela, ¿eh? Sí, pero no me acuerdo. Seguramente el técnico era uno de los padres de abuela también que había confianza. ¿Te pasaba mucho eso de jugar, digamos, este... Con algún rival, digamos, a cualquier edad de tu vida y ver que era... Sí. ¿Más grandote? Sí, siempre. Todos los partidos. Porque yo era el más chiquito siempre. ¿Es verdad que el profe Salorio les hacía hacer muchos juegos durante los momentos libres durante el mundial? Sí. Sí. ¿Qué contás? ¿Cómo jugabas? Un juego distinto. Jugaba con pelotitas, al bowling, jugábamos al golf. ¿Y en qué lugar? Siempre encontraba un lugar. ¿En los pasillos? En los pasillos de la pieza nuestra, lo último. Pues si no siempre había un cuartito o algo que jugábamos. ¿Y había prendas? ¿Casi cómo era el que ganaba? No. Era todo... Juegos por punto. Sí. Por punto desde que llegamos hasta el último día. Sí. Había jugado en la cancha también. Ahí se ganó. Los locos, viste, los últimos dos que quedaban en el medio, 100 puntos menos. ¿Vos ganaste o pariste en alguno o no? No, yo salí... 18 salí. ¿18 salí? ¿Qué pasa que me mataron la...? Pero eran pareja. Sí. ¿Habías canción a la mañana? Claro. Despertaban con una canción vieja. ¿Quién traían los temas? ¿Ellos? El profe. ¿Qué tipo de temas? ¿Quién te ponían? ¿Diango? ¿Qué ponían ahí? Sí, había por el diango. ¿En serio? Sí. Tenían canciones de gente que no conocés vos. Y atendía a Icún, imagínate. A vos que gustó. ¿Eh? ¿Vos qué escuchás? Icúmbia. ¿Y Icún? Icúmbia más que nada. Peor. Bueno, pero a veces le ponían canciones de Cúmbia. Tomaba y le decía esta para que la adivinen, a ver si adivinan una. ¿Y nada, Cúmbia? Y mira, la sacaba tampoco. ¿Quién quería? Agarraba el teléfono para despertarnos y... Me reía al principio porque en el salario le teníamos una que... A ver. Ahí en el mundial sub-20, el profe era bravo, el profe. Sí, bravo. Y bueno, a las 10 de la noche en las habitaciones. Sí. Y abajo había una computadora también que te quedaba chateando, ¿viste? Sí. Entonces nosotros hasta el último momento estábamos ahí. Y cuando estábamos subiendo, dice, pará, pará, que agarramos un par de cosas acá, ¿viste? Un par de papas, un par de chocolate. Me subía. Cuando llegaba el profe nos mataba. Die y dos eran. Se abre la puerta hacia el ascensor y el profe salió. Uy, usted igual aprieta la mano. Sí. No, todo escondido. No, escondido lo tenías. ¿Qué hacen acá, dice el profe? ¿Qué hacen acá? No, nos quedamos mandando el mes y son diez y dos, ¿ya está? Ya nos vamos a la pieza. Y se escuchaban todos los ruidos de las cosas. Bueno, nos vamos, nos vamos. Una peón, una cagada, peón. Y menos mal que no nos vio nada. ¿No se lo vio? No. ¿Vos sabés que se lo estás contando ahora al profe Salorio? ¿Messi te escondía a papas fritas? No, el otro era. ¿El Kun? Pobre Kun. Pobre Kun no se puede defender. Bueno, pará. Kun también te va a ver, ¿eh? Gracias. Nosotros hablamos siempre, nos acabamos de risa porque... Capaz que nos perdonaba, capaz que nos vio y... Y nos perdonó, nos dejó pasar. Mirá que muchas veces lo grande lo ven y... Por eso. ...la dejó correr, dice. Pero lo que sufrimos ese día pues si nos llevaba a agarrar. Estaban como si estuvieran explosivos. Encima eran los dos más chicos. Porque Kun era un año menos que yo y yo 17 años. Y... Y... Y el Kun era un personaje encima. Encima ya lo tenía medio... Siempre se mandaba alguna. Personaje pero gracioso, ¿no? Sí, claro, nada. Divertido. Claro, personaje bien. Y bueno, ya no tenían esa pieza, estaba media... No miraban de reojo. Escucha, me cantabas el Kun Agüero Papá. Bueno, en esa época no... ¿Te gustó el... Después vino, después eso, ¿no? Kun Agüero Papá. Era fe. Ah, estaba bueno. ¿Sí? Estaba bueno. Sí. Escucha, mi salí ni en pedo lo dejaban, ¿no? El último día terminamos el... Terminamos el campeonato. Sí. Salimos campeones. Sí. Ahí sí me imagino. No. Salimos campeones y llegamos, estábamos todos en el vestuario festejando. Y parecía que salíamos. Sí. No dijimos nada. Llegamos al hotel. Y el profe, bueno chicos, vamos a dormir que... Que mañana... Que mañana salimos temprano. ¿Que mañana qué? Le decían ustedes. Mañana ya salimos campeones. Así que tuvimos que ir a dormir y... Después ya no vinimos por acá. ¿Es verdad que el profe Salorio, además de no dejarlo salir y cagarlo con los temas viejos, eso que le ponían y qué sé yo, si se acercaba a una mina le ponían una multa? Si se acercaban... Pero por él ibas caminando y una mina te preguntaba la obra, ¿no podías ni contestarle? Sí, eso sí. No, era que no te podías quedar a hablar un ratito de nada. Sí. No podías acercarte. Sí. Y arrancar a la multa. ¿Cuánto era la multa? Y eran de... Desde... 50 euros... Sí. Hasta 1500. 1500 ya la... Depende de lo que había... 1500 ya era así. Claro, ya era. Ya había definido porque... 50 euros le llegó a la que tal y 1500 euros ya tenía que haber sido... Tenía dos pibes en Holanda. Y después la muerte también cuando llegábamos tarde... Un euro cuando puteábamos. Un euro? Un euro cuando puteábamos. ¿En serio? Sí. ¿Pero que cuando puteabas en el hotel o en un partido? No, en el hotel. ¿Entre ustedes? Sí. ¿Aunque se está jodiendo? Se está jodiendo. Ah, ¿no podían putear? No, no. Ah, tremendo. Escuchame, igual vos, este... Si se daba la posibilidad que tenías la oportunidad de hablar bien con el holandés. No, no. Casado. Holandés. No entiendo el inglés. Dice Maradona cuando debutó en la selección mayor, jugó un partido argentino-hungría. Dicen... Maradona había debutado por Hungría. El futuro Maradona. El futuro Maradona. ¿Lo escuchaste? Lo escuché. Todavía no me dijeron nada. Ojalá. Estás con los patanos en el corto puesto, ¿no? Estuve esperando. Ah, ese era antes de... Ojalá, ojalá. Se dé el primer partido. Pero... Tampoco me decepciona. Ahora, soñaste tanto con el debut en la mayor y el día que se da, te rasgan por esta boludera. Sí, aparte tenía 18 años y pensaba... Entré y me echaron. No vuelvo nunca más. Acá no me van a llamar más. Se te cruzan un montón de cosas por la cabeza. Ustedes llamaron unas 500 veces más, aproximadamente, ¿no? Después sí. Después sí. Pero ese día fue... Fue terrible. Sí. Y vos también dijiste... Qué mal debut. ¿Qué hago? ¿Cómo siga este? Sí, aparte... Nada que ver, porque no... Yo no era de... De... De pegar, de quejarme, de... Como para que me echen y... Y más siendo el primer partido de la selección. Después hacemos un partidito. No hay problema. ¿Crees, Juan? Nosotros estábamos para jugar un poquito, pero... Vos sos el que tiene que demostrar. Mirá que yo acá me puedo rebalar con la pibola. Dos y dos, dos y dos. Cambiamos. ¿En el saque? No, hacemos dos ahí y dos acá. ¿En qué...? ¿Tenés miedo de ese lado? No, vos estás diciendo que... Vámonos, dale, dale. Después rebala. ¿Juego en serio? Eh, a ver. Tengo la impresión de que podés estar tres días jugando y no se le va a caer nunca la pelota. ¿Cambiamos o seguimos? ¿Estás cagando? No, por vos, digo... Porque a mí... Porque después me vas a decir que si te gano... Te hice trampa. Mirá la cancha. La cancha no estaba muy bien, eh. ¿Entra el truco? Ahí te la choné. Qué frío. Mirá lo que me hiciste ahora. Te perdoné la vida, me parece. Se iba, ¿no? Me parece que te perdoné la vida, me dijiste. No, ¿y eso? Hoy sería así. Hoy hacemos bar. ¿Qué fue? ¿Estás jugando en serio ahora? Mirá este, eh. Segundo en serio, ¿verdad? Segundo en serio. Sí, por la duda. A ver si partió contra un periodista. O gotámoslo cuando en serio. Los cordones. Mirá. Pero eso es jugar limpio, mirá. Estaba agitado. Estaba cansado. No daba más, vos sos profesional. Bueno, un aplauso para ganador podríamos hacer, ¿no? 6-4 perdí. Sí. Bastante digno. Sí. Un par de canchas feas. Escuchame, la mejor de la suerte y espero de verdad, de corazón, que sigas como hasta ahora y que termine siendo uno de los mejores jugadores del mundo, como también César. Bueno, muchas gracias a usted y la verdad que me divertí muchísimo. Hola. Bien esto. Sí. Hola. Hola. Esto no cambia nada en tu vida. Esto se sigue pasando. Sí, sigue pasando. ¿Sabes que hiciste? Quería que te diga que hiciste. La señora te dice, ¿puedes patear un poquito con mi hijo? Y te pusiste a patear con el pibe. Sí. Es espectacular. Pero el pibe ese, yo no sé, el pibe si nos estaba mirando le mandaba un abrazo, ahora tiene otra edad. Pero el pibe hizo jueguito con Messi. Y no eras el Messi de 15 años atrás. Vos tenías esa sencillez para decirle, sí, dale, sacate la foto y te pusiste a jugar. Sí, siempre me... La verdad que con los nenes... Tiene... No sé, me llama la atención. Tengo algo especial con ellos y más ahora que tengo hijos que les gusta el fútbol y tiene ese amor por la pelota y por todo lo que rodea. Jugadores, club, equipo... Entiendo por ahí mucho más a los nenes. Claro. Escuchame, 6-4 terminó. ¿Me choreaste en algún punto? Porque hay un par dudoso que me parece que lo robaste. No, sin la dudosa te lo agarraste vos. Ah, te lo robé yo. No, te lo agarraste. Está bien, la dudosa fue para vos. Hoy es bar. Hoy abriré bar. ¿Te gusta el bar? Sí, sí. Si está bien usado, sí. Por ahí lo que no me gusta es que vino para despejar dudas y todavía no lo está haciendo. Claro. Esa es la clave. En el mundial se usó bien, pero a veces no se usa mal. A veces no se usa bien. No, no, porque al final lo siguen terminando la jugada, el árbitro o un árbitro de arriba y no se basan en lo que realmente pasó en la jugada. Creo que es muy bueno, pero todavía no está bien usado. El pibe ese que hoy ve a este Messi, obviamente lo ve muy diferente y seguramente logró más de lo que imaginaba. ¿Qué hubiese cambiado aquel Messi por ser campeón del mundo? ¿Qué hubiese apartado de su vida? Bueno, yo te regalo esto con tal de que hubieras salido campeón del mundo. No, es difícil. Yo creo que me hubiese encantado ser campeón del mundo y era uno de mis mayores sueños, pero no cambiaría nada. Creo que es lo que me tocó, lo que Dios me dio y por algo es. Tengo lo que tengo, que no hay poca cosa y no me puedo quejar lo que viví futbolísticamente, lo que tengo en lo personal, con mi familia, con mis hijos, mis amigos. Y no le puedo pedir más nada ni puedo cambiar nada de todo lo que viví, de todo lo que tengo. Pero fue así porque dio lo que hizo y ya está. Escuchame, hace un ratito dijiste, para ir cerrando esto, que no te gusta mirarte. Esta fue la primera nota larga que hiciste tu vida hace 15 años atrás y la viste hasta con cierta timidez. ¿Qué te produjo verla? No, muchos recuerdos, muchos recuerdos de ese día, de lo rápido que pasó todo, de mucho tiempo atrás, de que decía recién. Viví un millón de cosas y por ahí no le di el valor o no lo disfruté, lo que lo tenía que haber disfrutado por tiempo, porque esto no para y tenemos poco espacio como para poder disfrutar de las cosas lindas, porque tenemos partidos cada tres días, entrenamientos y por ahí se hace complicado y que realmente parece que fue ayer todo esto. ¿Y de las lesiones más o menos estás bien? ¿Te estás lesionando un poco más o no? ¿Tiene que ver con algunas cuestiones ligadas al azar? No, la verdad que llegué y arranqué con un entrenamiento fuerte, el cual no tendría que haberlo hecho, el cual nunca lo había hecho años anteriores. Me he parado y vine y entrené como si estuviera entrenando normal hacía tiempo y después recaí porque pensaba que era una cosa y al final era otra, pero ya está. Por suerte ya estoy saliendo, me siento fuerte otra vez y creo que a poquito voy agarrando ritmo, que es lo que me falta. ¿Se retiró el señor Barça o no sabe todavía eso? Siempre digo que sí, que obviamente que de acá no me quiero ir, no tengo la idea de moverme. Como decía esa y sigue siendo igual, tengo el sueño de poder jugar en Juventus, en el fútbol argentino, pero no sé realmente si se va a dar porque hoy tengo una familia y la familia está por delante de mi deseo. Pero bueno, veremos. Cada vez que abrí la ventana a los hinchas de Juventus, cada vez que decís tengo el sueño, no sé si se va a dar, abrí la ventanita y los piden Juventus. Pero que es una realidad, es algo que como decía ahí, lo soñé desde chiquito, pero también es una realidad que hoy tengo una familia, que tengo tres hijos, que vivo en un lugar que me dio todo y que gracias a Dios estoy tranquilo y puedo darle un futuro a mi hijo. Es espectacular y hoy pensamos mucho más eso que el deseo mío de poder jugar en el fútbol argentino, aunque bueno, siempre está ahí, intentaré de convencer a la familia, porque hoy hay que convencer a los hijos también, porque Thiago ya es grande y tiene sus amigos y cuando le tiro en joda de que no hago pago de buen lado no le gusta nada. Mirá. Estamos un mes en Argentina y ya quiero volver con sus amigos y todo cada vez más difícil. Qué fuerte igual lo que estás contando. Yo sé lo que veo de aquella nota, que no cambiaste nada, loco, que sos el mismo que yo conocí y que tenés el mismo respeto, por lo menos conmigo, después de 15 años. Así que yo por lo menos te quiero agradecer porque, es más, sé que te cuesta y no das muchas notas. Y cuando dije, quiero ver aquella primera nota junto, me dijiste, dale, la hacemos. No dudaste un segundo. Y no sé si pasa mucho. Y es un tiempo que tu vida te cambió, pero por lo menos conmigo no cambiaste. Y eso para mí es muy fuerte. Muy fuerte, Leo. Muchísimas gracias. Agradezco tu palabra. Y bueno, la verdad que me costó volverme, pero no fue tan duro tampoco. Gracias.